Fiscalía imputará nuevos cargos contra Nicolás Petro y pedirá medidas de aseguramiento. El fiscal Mario Burgos expuso la solicitud durante la audiencia y anunció que serían cuatro delitos los que se suman a la situación judicial del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, será imputado por cuatro nuevos delitos en medio del caso que se sigue en su contra y que se conoció como Petrogate, presuntamente por la entrega de recursos de manera irregular a la campaña presidencial de 2022, que finalmente habría terminado en las cuentas personales de Petro Burgos. Así lo dejó claro el fiscal Mario Burgos, que lleva el proceso en contra de Nicolás Ideta y Zuriz Vásquez, expareja del hijo del presidente. Precisamente el anuncio lo entregó durante la audiencia para dejar en firme el principio de oportunidad de Vásquez con la Fiscalía. Hasta ahora Nicolás Petro había sido formalmente acusado por dos delitos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Dentro de los nuevos cargos de la Fiscalía, la imputará estarían peculado por la apropiación interviniente, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y celebración en contratos sin lleno de requisitos. Asimismo, el fiscal elevó la solicitud para imponer medidas de aseguramiento contra Nicolás Petro. En contra del señor Nicolás Petro Burgos y otros delitos que la Fiscalía está pronta a imputar y solicitar medidas de aseguramiento, dijo el fiscal Burgos. El exdiputado del Atlántico actualmente está libre con una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. El anuncio del fiscal Burgos sobre la medida de aseguramiento podría significar para Nicolás la cárcel o prisión domiciliaria. La investigación contra Nicolás Petro y sus parejas de Izurís Vázquez estalló luego de que el ente investigador recibiera las denuncias sobre los dineros ilícitos que éste habría recibido por parte del exnarco Santander López Sierra y el polémico empresario Gabriel, el turco Itzaca. Parte de esos dineros se habrían filtrado a la campaña de su papá. Durante la pasada audiencia de imputación de cargos, el 11 de enero, el fiscal Burgos detalló que el hijo del presidente habría movido 1.053 millones de pesos irregularmente que salpicarían a personas que no estaban relacionadas con su rol de diputado. Y para ocultar esos dineros, Nicolás habría recurrido a bolsos, maletas y morales en el clóset de su habitación, como quedó plasmado en las conversaciones que filtró su espareja a Tai Vázquez. Con todo el material probatorio y la lista de testigos que presentó la Fiscalía, el juez segundo penal del circuito de Barranquilla, Hugo Carbono, dijo para los días 29 y 30 de abril del 2024 las posibles fechas para la continuación de la audiencia preparatoria del proceso.